Oye, este personaje, todo el mundo lo estaba esperando la semana pasada, pero no llegó. ¡Padre Alberto! ¿Cómo le va, padre? Me llame. Hombre, yo quiero hacerle una entrevista, padre. Claro que sí. ¿Será? Ahora, ahora, tú sabes. ¿Será? Ahora, usted me acepta unas cuantas preguntas, padre. Claro que sí. Sí, bueno. Claro que sí. Bueno, perfecto. Me llame que el dueño de la vida les bendiga. Ok. A estos que me están atacando por las redes sociales. Hombre, no, no. Eso no tiene presentación, padre. A estos que se ponen a ofenderme. No, no, no. A esos que no entienden. Condenable de todo punto de vista, padre. Sí. Yo estoy con usted. Le quiero decir a ellos, a ellos que me atacan. Sí. De verdad que, mi llave, tu comentario. ¿Qué va? Tu comentario a mí. M-B. M-B-M. Tú sabes. Ya, 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 ya. Hoy te voy a hacer una recomendación. A ti que me criticas y al que no me criticas, al que me apoya, no importa mi llave. Yo sé que algún día tú entenderás. No borres ningún día de tu vida. Los días bellos te han dado felicidad. Los días malos te han dado experiencia. Y los peores días te han enseñado a vivir. Así que mi llave, pa'lante. Pa'lante. Señor Almojábana, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Jorge Curas. ¿Cómo le va? Bien, bien. Gracias a Dios. Buenos días a todos los oyentes de Avisión Atlántico. Espectacular. A su noticiero, al mejor. Óigame, padre. ¿Y qué personaje trae hoy? Mere, al padre no. Al padre no. Al padre trae su personaje. Yo traigo Alba Tacón. Una historia bonita de Alba Tacón. Pues, muchachos. Por ahí me ande llamando. Sí. Bueno, por aquí está el compadre Mañe. ¡Ay, carajo! Hombre, compadre Mañe. Hombre, qué vaina buena, hombre. Qué bonito tenerlo por aquí, hombre. Hombre, muchas gracias. Oye, gracias por la palangana de suero que me atacaba de dejar ahí en la puerta del noticiero, hombre. Hombre, con mucho gusto. Hombre, con mucho gusto, orejura. Lo que nunca ha traído John Romero, hombre. Ni va a traer, hombre. Allá en Cotorra no hacen suero, dice él. Verdad. Bueno, llega otro personaje. Don Eugenio Baena. Mierda, mierda, mierda. Feliz día, feliz día, feliz día, feliz día, feliz día. Todos mis queridos contentulios. Radio Escucha de este prestigioso noticiero. Feliz día. Jorge, Jorge, mi hermanito. Linda que está Barranquilla, hermosa, hermosa Barranquilla. Cartagena sí está. Cartagena o esta mierda, mierda, mierda. Por ahí andaba el presidente Duque allí viendo a ver a quién ponía de alcalde. Yo no sé, ese durará dos meses y viene otro y otro y otro. Da tristeza. Qué locura. Da tristeza. Una ciudad ingobernable. Total, Jorge, cura. A mí me preocupa Cartagena como también me llega a preocupar Santa Marta de alguna forma. Deberían ser ciudades ejemplos, Jorge. Por su geografía, Jorge. Deberían ser. Son privilegiadas, Jorge, cura. Eugenio, ¿quién viene hoy? Huevato. Historia, historia de un primo de Huevato. Primo de Huevato, bien. Bueno, vamos con Coccolio, niño. ¿Cómo te va? ¿Qué, qué, 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 qué? Oye, Coccolio, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué opinas tú de la decisión del padre Alberto de abandonar la iglesia? Verdad. La vaina está tan, sí, maluca. ¿Cómo? La vaina está maluca, Jorge, cura. Pero, ¿por qué? O sea, yo te acuerdo, yo te acuerdo, yo te acuerdo, yo te acuerdo, yo te acuerdo. Che, los curas son unos manes normales. Ajá. Yo, 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 cura, no, 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 no me imagino. Yo, 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 yo. Sí. Así, yo, 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 yo no me imagino. El padre Alberto quiere vivir otra vida. Ah, claro, claro. Está aburrido de la soledad. Claro, claro, está aburrido. Tú sabes, ore, 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 tú sabes que uno cura, uno cura, uno cura, uno cura, uno cura. Ajá. Uno cura así, ay, uno te apuraba así, como le pasó a un cura, como le pasó a un cura, un cura a un tío mío. Ajá. Un tío mío que era bastante, sí, me guasó, me llamaba. Ajá. O sea, era, tenía como siete sobrinos igualito a él. ¿Verdad? Sobrino. Sobrino, sobrino. Lo raro es que él era hijo único. Ah, ya. Y tenía sobrinos, siete sobrinos y él era hijo único. Ajá, 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 ajá. Y era raro. Sí, tío. ¿Qué? Sí, ese man es solo, ¿verdad? Él es en el llanero. ¿Qué no sabe? Ajá, ajá, ajá. Se me hacía un puñique y le decía, ah, tío, ¿qué? Y le daba la liga igualito. Ah, ya, ya. Eso parecía un caramelos repetido. Le decían la fotocopiadora. Ya. Porque tenía un escáner en el... Sí, sí, ya sabemos. Allá, allá, allá. Ahí, ahí, sí. Allá, 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 allá. Allá como que tenía un escáner. Sí. Joder, pues salían igualitos los pelados. Eso sí, todo con diferente mamá. Ah, mamá. Puro sobrino. Puro sobrino. Y ahí de la congregación. Ah, tío, ¿qué es, tío? Tío, todo, tío. Tío, tiene el tono de voz igualito. Joder, ya, ya, ya. Bueno, ya. Un lunar en la calle. Ya, eso era solo eso lo que te quería preguntar. No, 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 un día, un día, un día, un día, un día, un día. Aquí, aquí, cierra. Fernando, cierra el micrófono. Ajá. Tú sabes que un día, un día llegó una vecina. Sí. Pero yo estaba, padre. ¿Padre? Padre. Simpaticón. Ajá. Padre. Qué hija. Padre, que me quiero confesar. Ay, hija, voy. Ay, voy a hacer unos santos óleos. Ajá. O sea, santos óleos que van a... La mierda ha muerto. Sí, ya. Ya lo muerto, ya no oye nada. Ay, ¿para qué decir? ¿Para qué decir quién? Ay, dígale algo al muerto que le va a decir. Donde le diga, escuché bien, se va a hacer una jaupa carrera, María. Ay, dígale algo al muerto. Entonces estaba, yo voy a hacer unos santos óleos. Ajá. Ay, padre, que no aguanto. Tengo que decirle, padre, algo. Ay, hija, pero no me pongas esto ahora. Por favor, ahorita, ahorita regresa. Margarita, yo vengo ahora. Ay, padre. ¿Qué, hija? ¿Qué, qué? Yo tengo que salir. Tío, padre, pero qué, no jodas, que era a las cuatro. Son las cuatro y quince. Padre, es que usted me gusta, padre. Mierda. Usted me gusta, padre. Tengo sueños eróticos con usted, padre. Mierda, jale. Aquí en el cofisionario. ¿Será que tengo salvación? Dice, no jodas, mija. Tiene salvación porque voy a echar esos santos óleos ahora, pero ahorita que regresa a las seis y media, usted salva a nadie. Bueno, ya, vamos a saludar al padre Alberto. Mi llave. ¿Cómo le va, padre? Padre, pero yo lo veo a usted, mucha risita y no dice nada, no quiere hablar, no se quiere esplayar en los temas. Ajá. Bueno, padre, ¿por qué usted decide tomar esa decisión de abandonar la sotana, abandonar la iglesia? O sea, ¿cuál fue el motivo? Mi llave. No es fácil. Ajá, no es fácil. Padre, pero usted es un hombre locuaz. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se cohibe? Es que me mamé de soledad. Ajá. La soledad. Pero, padre, si usted está acompañado con todos sus felices. Me mamé de la soledad. Pero sí, ahí está toda la comunidad, la congregación. No, no, soledad de una vecina que todo el tiempo estaba llamándome por teléfono que le tirara a la liga. No, mi llave. O sea, se mamá cualquiera, mi llave. Ey, ¿por dónde iba? Ah, sí. Me fui a Barranquilla, Bogotá, y allá llegó a padre y entonces la liga. No, no. Pero me mamé de muchas cosas. Ajá. Me mamé de muchas cosas. Me mamé de las viejas feas que se sientan en las tres primeras bancas. Ya. Ey, mi llave, tú tienes que entender. Tú tienes que entender que las frutas bonitas en los exhibidores las colocan adelante. Las feas para atrás. Si usted va a la iglesia y usted es fea, eche, colócate la última banda. O sea, me mamé de esas viejas. Me mamé de Jorge. ¿De qué más? De los borrachos. ¿De los borrachos? Sí, que lo único que dejan es el tufo. Ah, sí. A la hora de la limosna, se hacen los dormidos. Sí. Me mamé de las viejas mal sentadas. Ah, ¿de las mal sentadas? Sí. Muchos años viendo eso. Hombre. Me mamé de las viejas mal sentadas que lo único que hacen es alejarle el Espíritu Santo a uno. Ah. Tú sabes. Sí, sí, sí. Me mamé. Esa piernecita cruzada, padre. Ah, qué va. Ya. Me mamé de las monedas de 500. ¿De las monedas de 500? Me mamé de las monedas de 500 en la iglesia. ¿Cómo va a ser? La iglesia cristiana de la esquina, el pastor que llave mía. Sí. Ey, los diezmos son... Puro billete. Los diezmos. Doscientas barras, quinientas barras, diez millón, cinco millones. Al mar le regalaron un carro. ¿Y usted cuánto se demoraba contándome monedas, padre? Llave pura moneda de 500. Me mamé de las monedas de 500. Me mamé de las monedas de 500. El único día que vi un billete de 50, fue el man que vende naranja. Y era para que le cambiaran el billete. Y le di al monaguillo, cámbiaselo. Y cuando vine a ver, el billete era falso. Me mamé de esa barra. Me mamé. Me mamé de eso. ¿De qué más se mamó, padre? Me mamé de las benecas. Ah, de las benecas. Me mamé de las benecas. ¿Por qué? Mi llave, todo el mundo habla de ellas. Y uno... Tú sabes. Como Armando. Ni un tinto. Me mamé de esa bella. Ajá. Me mamé de las viejas con vestidos cortos. Sí. Sí. Y pegados al cuerpo. De las viejas con esos escotes pronunciados. Sí. Tú sabes. Al momento de comulgar. Mi llave no es justo. Y usted siempre está un escalón arriba, padre. Claro que sí. Un escalón arriba, viendo todo ese panorama. Sí, sí, sí. Si el espectáculo es desolador. Claro que sí. Sí. En una mano es el cáliz. Sí. Y en la otra a la hostia. Imagínese. Y en lugar de... A veces a uno, en lugar de decirle el cuerpo de Cristo, a uno le dan ganas de decirle, Cristo, qué cuerpo. Y por último, Jorge. A ver, ¿se mamó de qué? Me mamé. Me mamé de las prepagas. ¿Cómo? Me mamé de las prepagas. ¿Cómo así? De las prepagas que llegan a confesar. Ah, sí. Mi llave y sin escrúpulos. Dicen lo que hacen. Padre, caí en pecado. Me acosté con el padre Mario. ¡Nieee! Con pelos y señales. Sí. Me acosté con el padre John. ¿El padre John? Sí. Me acosté con el padre Julián. Ajá. Me acosté con el padre Nicolás. ¿Cómo? Pero lo que yo no entendí, Jorge Cura, por eso me mamé. Ajá. Es que ellas pertenecían a mi parroquia. Ajá. Que se iban por otro lado. Y que los amas los bendiga. Bueno, llega el señor Almojávara. Señor Almojávara, buenos días. Buenos días, Jorge Curas. ¿Cómo va? Bien, gracias a Dios, Jorge Curas. La historia que le traigo de Albatacón. A ver, ¿qué pasó con el muchacho? Resulta que Albatacón ha llegado peado. ¿Cómo? Él no toma mucho. Ha llegado borrachos. Verdad. Ha llegado borrachos, borrachos. Él es muy moderado con el trago. Pero a veces se le munda la rosca. Verdad. Ha llegado peado a la casa. Sí. Con una borrachera de ocho pisos. No puede ser. De esas escachuchadas. Se vomitó la lavadora. Se orinó la nevera. No puede ser. Mateo la perra. Quebró un jarrón. Se acostó. Sí. Y le ha entrado un hipo de eso. ¿No sabe qué? El hipo es mala digestión. Sí, claro. Claro, de ese hipo que da cuando come chorizo. Chorizo ese, no me olvides. Ese es radioactivo. Ese chorizo que usted se lo come y que a 25 días todavía lo está erotando. Es tan radioactivo es que usted cuando pasa por una venta de chorizo, un mal olor le da dolor de cabeza y mareo. De ese chorizo que le tapa las venas. Ese chorizo que pareciera que ese chorizo tuviera convenio con la funeraria. Un jugo de chorizo malo ese. Resulta que el hipo, con el hipo que tenía, levantaba hasta el colchón. Se levantaba. No dejaba de dormir a la señora. La tumbó dos veces de la cama. La pobre señora, desesperada, le dio cachetadas. Lo jalaba del pelo. Mira, deja dormir, deja dormir. Mira, estaba tan desesperada ella que le echó limón con ceniza detrás de la oreja. Hombre. Limón con ceniza. Y eso sirve. Dicen que eso es lo que sirve para pasar las borracheras. Ajá. Limón con ceniza. Le ha jalado un pelo del asterisco. Del añoñío.com. Le acogió, le bajó la, le bajó la boxer y le jaló un pelo del asterisco. De la opo. Nada. Y el hipo seguía. Viva burú en los ojos. Nada. Pimienta en la nariz. No. Entonces era peor, estornuda, hipo y estornudo. Le acogió un gancho de ropa en la tetilla y uno en la prepucio. Ese gancho de ropa que aprieta. Nada. Ya por último ella desesperada, pobrecita. Sí. Le ha amarrado un lacito rojo. Sí. Se lo amarró en la punta de la barabeta. Ajá. Un lacito rojo. Un lazo rojo se lo apretó. Le ha dejado morada la barabeta. Casi a punto de gangrenárselo. Ajá. Se lo amarró fuerte, fuerte. Sí. Y total que al minuto se le pasó la hipo. Ah, carajo. Ella lo dejó quieto. Por fin pudo descansar la pobre señora. Con esos lazos amarrados ahí en la barabeta. Como un torniquete. Como un torniquete en la barabeta. Ya. En el gavilán ese. Sí, sí, sí. En el gulero. Sí, 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 sí. Resulta que ella se durmió. Ah, ya. A la mañana siguiente. Ella hoy le subió su bóxer. Se lo guardó todo. A la mañana siguiente. Cuando ella está preparando el desayuno. Que por fin pudo dormir preparando el desayuno. Él siente ganas de orinar. Mierda. Pero cuando despierta. Siente al dolor. Algo raro allá en la barabeta. Ajá. Cuando se baja al bóxer. Que mira. El lazo rojo y eso murado. Mierda. O sea, fue para donde la mujer con los bóxers por la rodilla. Dice. Yo no sé ni dónde estuve ni qué hice. Pero de que me la condecoraron, me la condecoraron. Ja, 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 ja. A veces me dicen así, Don Jorge. O sea, ¿usted le ponen condón? Por favor. No, no, yo pregunto porque usted no se pone condón. O sea, usted mismo no se dice Don Jorge. No, no, no. Pero hay gente que le dice Don Jorge. Sí, Don Jorge, sí. O sea, hay gente que le pone condón. Sí, claro. Agüentete, disculpe. Ajá. Entonces resulta, hombre, la historia es que esto de verdad pasó en la vida real. Eso pasó en el mes de junio de este año. Yo me asomé a la puerta. Esa vaina, ¿sabes cómo está la inseguridad y eso? Uno se asoma para ver qué es lo que pasa. Porque están los muchachos locos estos, los de las motos tan sueltos. Sí. Están cogiendo mujeres también por la calle. Hombre, eso queja, qué grosería es. Tremendo, tremendo. Entonces uno se asoma porque uno, carajo, iba pasando en ese preciso momento que yo me asomé sin camisa. A la terraza. Va pasando un entierro. Oye, pues no, carajo, una cosa extraña, Jorge, cura. ¿Qué pasó? Resulta que va a una carroza con un cajón, con el cajón asomado. Ajá. Un cajón negro. Claro, como 20 metros más atrás, iba a otra carroza con otro cajón negro. Ah, se murieron. Dos carrozas. Se murieron dos. Dos personas muertas para toda la vida. Ya. Resulta que más atrás. Otro muerto. No, iba un señor solitario, vestido de negro, con una cara de tristeza que no podía con ella, con un perro Rock Wilder grande. Ajá. Cogido con una cadena. Ya. Y como 50 metros más atrás, venía un gentío de hombres. Vea, venían como 250 hombres, pero extrañamente haciendo fila uno detrás de otro. Ah, ya. En fila india. En fila india. Ah, una vaina rara. No, joder, yo me puse la camisa, porque ¿sabes que uno a veces es chismoso? Sí. Yo me puse la camisa y me lo alcancé. Y me le acerco al tipo del perro. Yo, disculpe, compa, yo sé que no es el momento. El hombre te llevaba una tristeza, vea, estaba más triste que vendedora de bolitas sin clientes. Parecía así, limpiador de vidrio en aguacero. Mierda, joder. Yo dije, disculpe, yo sé que no es el momento, pero, joder, este entierro está como raro. Ustedes pertenecen a alguna religión extraña, ¿o qué? No, 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 no. ¿Y usted qué fue lo que pasó yo? No, lo que pasa es que en la carroza de adelante va la mujer mía. Ah, ¿y qué le pasó a su señor? El perro la mordió. El perro la atacó y la cogió por el cuello y la mató. Mierda. Mierda, y en el cajón de atrás, ¿quién viene? Bueno, se viene mi suegra, que ella llegó a defender a la hija. Se metió a defender a la hija. El perro también la cogió por el cuello, casi le guasa. La mató muertecita, muertecita. Mierda. Ay, hombre, qué pesado, hombre. ¿Y ese perro es suyo? Sí, ojo, ¿por qué no me lo preste? Bueno, haz la fila. Ja, 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 ja. Hombre, qué horror, hombre. Bueno, llega la chiqui, a ver, chiqui, ¿cómo te va? Ay, fue, rara, rara, bebé. Cuéntame, chiqui, a ver. Ay, mi hermana Dora. ¿Tu hermana Dora? Mi hermana, mi hermana Dora. Estaba llorando mi hermana. Dora. 가자, ma para mí, amarla. Pero ella sí es... Ella también, Jorge, ella es tremenda. Aclaro que ya. Como dicen por ahí, es hombre riega. ya, hombrería ay chiqui, esto es terrible chiqui, chiqui, esto es terrible esto es horrible esto es feo, yo, que te pasa ay no chiqui, esto es horrible esto es muy feo chiqui, no se lo recomiendo a nadie yo que paso marica, terminé con mi novio pero lo mas triste es que no puedo llorar la casa porque despues mi esposo se da cuenta aaaaaa dora, dora, oye mejor ir a Judas Caín, que paso con Judas Caín Judas Caín le esta yendo bien ese es amigo tuyo Judas Caín, mi hermano Judas Caín yo le digo a Judas Caín le esta yendo bien quien sabe que esta haciendo le esta yendo bien pero nadie sabe que hace eso es raro, allá llega la policia en los ligas cogi y me dice dejó a la mujer dejó a la esposa dejó a la esposa no puede ser posible no vas a dejar a tu esposa no puede ser la que te ha soportado maltrato cacho hambre visitas conyugales en la modelo esa mujer que se ha jodido contigo que no te ha soportado esa mujer es que se lo dije a Judas Caín marica parale bola Judas Caín no joda quedate con la que sabe pelar yuca ñame papa y guineo verde porque la que pelan bolsillo cualquiera y tu sabes mi abuela no gusta de Judas Caín no 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 ella no gusta mucho ella no gusta ella ya sabe en que anda el pelado y un día yo le digo Judas Caín usted que es bien satánico porque no me hace el favor y me canta una de los diablitos bueno don Eugenio buenos días buenos días mierda 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 Jorge cura la historia que te traigo hermano mío es un primo de huevato primo de huevato primo de huevato pero este es más vivo Juan José Juan José Dido Juan José Dido el papá era italiano el abuelo el abuelo era italiano el abuelo Dido ya entonces los amigos como él era una hueva le decían Juanjo Juanjo Dido Juanjo Dido Juanjo Dido era una hueva ya el bullying le hacían bullying mierda que horror total es que cualquier día en vista del bullying Jorge cura ese fue se desapareció se fue para estudiar al exterior ya se fue cualquier día regresó de vacaciones regresó a a Cartagena y entonces dijimos vamos a hacer unos chequeos médicos y fue a hacerse los chequeos médicos de todo de todo entonces estaba el médico revisándolo en plena consulta el galero le dice cuáles son sus sus hábitos alimenticios cómo son si es muy normal qué come usted sí sí cómo son sus hábitos alimenticios muy normal a qué le llama usted normal Dios el médico preguntó a qué le llama usted muy normal bueno desayuno muerto y comida poca poca grasa poco aceite mucha verdura y fruta poca azúcar y bajito en sal nada de azúcar nada de jugo trato de cuidarme muy normal perfecto cómo está el deporte de deporte muy normal a qué le llama usted muy normal bueno muy normal es porque troto dos o tres veces a la semana fines de semana como buen cartagenero juego tapita ajá o juego béisbol a veces fútbol muy normal ya perfecto cómo está el sexo ajá muy normal muy normal muy normal todo es muy normal y a qué le llama usted muy normal ajá bueno muy normal porque yo pues tengo sexo una vez cada cuatro meses ah una vez una vez cada cuatro meses cada cuatro meses pero eso no es muy normal ajá a su edad usted que tiene 35 años ajá a su edad usted debería hacerlo por lo menos dos o tres veces a la semana sí está en la época de la de la de la de la de la de la sí 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 eso no es normal ajá bueno no será muy normal para usted ajá que es un médico y vive aquí en la ciudad pero es que yo soy el capellán de una cárcel de hombres en una isla ajá 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 bueno bueno llega 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 Cocolio eh curi 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 cuéntamelo todo curi 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 a ver oye curi hay cosas que pasan no entiendes sobre todo que está pasando la inseguridad la cosa sí complicadito ayer estuvo aquí el comandante de la policía ¿qué dijo? ahí estuvimos conversando y cosas y eso también lo atracaron no hombre no 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 por favor ey Cocolio Cocolio por favor deja la vaina hombre oye el comandante de la policía me atracaron bueno cuéntame oye oye no hay inseguridad hay gente gente joder tú sabes que dice un man ahora si te vas a morir con orrea digo así una pelea una pelea ahora si te vas a morir con orrea eso dijo Alexander Fleming cuando descubrió la penicilina oye ahora el pleito el pleito el pleito el pleito el pleito el pleito le dice al papá papi me puedes ayudar con una tarea que bien ah no como no con mucho gusto así como Dios me dice con mucho gusto papi al favor dime dime ocho animales ocho animales que vivan en el polo norte ocho animales que vivan ocho animales que vivan el pájaro como no tres osos dos focas y tres pingüinos ocho estefanía ah estefanía oye estefanía tiene una una prima joda ah pero tú estás firme con estefanía no 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 una prima joda cosas feas ah feas para mi que ella es adaptada y adoptada y adoptada porque la adoptaron la coñeron pero es adaptada a nuestro sistema a nuestro mundo parece extraterrestre hombre que horror cosa fea era que fue a ver la monja y la monja se asustó vale y nadie novio nadie novio nadie novio estefanía le preguntó prima y que nada que nada que encuentre que le quite el sueño si si ya la encontré y como se llama alarma oye a propósito de alarma ore curia a propósito de alarma si a propósito de alarma no le vuelvo a poner a mi celular una canción de diumede de alarma porque no me marica porque me levanto buscando fría ay con mucho gusto moda apenas suena a ver oye tú sabes que una policía de tránsito ah policía tan de moda tan de moda policía de tránsito el policía de tránsito cuando cuando ustedes vayan en carretera y el policía de tránsito se le pare la mitad abra la mano y le haga o sea le señala le abre la mano una y la otra que se orille o sea eso quiere decir saca 50 y me lo das aquí en la orilla o el policía de tránsito la vea puerto la vea puerto el policía la vea puerto 50 orilla orilla me lo das oye venía y de pronto se orilla albedrio oye una señora una señora y otro tenía la pistolita otro tenía la pistolita y caída señora háganme el favor se baja del automóvil ajá ay señora gente nada háganme el favor venía usted a exceso de velocidad ah carajo venía usted está manejando muy duro háganme el favor me permite los vehículos los documentos del vehículo yo voy a poner una multa venía usted manejando a 120 kilómetros por hora y aquí lo permitido son 80 venía a exceso de velocidad ya señor agente colabóreme pero por favor no me di cuenta además que yo soy maestra voy a llegar tarde al colegio yo soy maestra y voy a llegar tarde al colegio dice el policía esta era la oportunidad que estaba esperando toda la vida alborzate una libreta y llene 200 no debo manejar exceso de velocidad debo respetar las normas de tránsito no debo manejar no debo manejar debo manejar debo manejar debo manejar Gracias.